Sí, increíble, los están, como están armados, inclusive bueno, nosotros formamos parte de todo lo que es la región del litoral y bueno, todo lo que podemos ofrecer, así que sí, se viene una feria importante para nosotros porque nos permite esta feria mostrarnos todos los atractivos que tenemos, todos los productos turísticos que tenemos así que bueno, a compartir este hermoso momento. A minutos de la finalización del acto de apertura donde se hicieron importantes declaraciones. Sí, se habló de lo que es el turismo, lo que ha sufrido este sector pospandemia, ha sido un sector que realmente se ha visto muy castigado pero que se ha visto en este 2022, que nosotros también pudimos apreciarlo en lo que es la provincia de Corrientes que realmente no solo se ha recuperado comparado con el 2019, digamos el 2019 previo a la pandemia, sino que el sector está creciendo. Esto tiene muchas connotaciones, pero creo que la gente después de todo este proceso de aislamiento que tuvo requiere y quiere realmente viajar y disfrutar, así que bueno, para el sector realmente es muy positivo. Corrientes se vino muy preparada para estos cuatro días de la Feria Internacional del Turismo, vamos a tener chamamé, carnaval, gastronomía. Sí, lo que ofrecemos y mostramos de Corrientes es todo lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales, que somos ricos en ellos y por supuesto todo lo que tiene la revalorización de lo cultural, que tiene que ver con el chamamé, con los carnavales y con nuestra gastronomía también.